Diputados remiten a la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional la iniciativa de ley del digesto jurídico nicaragüense de la materia municipal. El anteproyecto contempla la actualización del digesto jurídico de dicha materia, aprobado en noviembre del año 2020. El digesto jurídico nicaragüense de la materia municipal contiene todas las normas jurídicas que regulan la organización, funcionamiento y competencia de los municipios y de sus autoridades, así como lo relativo a la división política administrativa del país. Específica. De forma específica, este digesto jurídico contiene normas que regulan o regularon lo siguiente. Uno, organización municipal, todas las normas relacionadas con la organización, funcionamiento y competencia de los gobiernos locales o municipales. Aquí se incluyen principalmente las leyes orgánicas de municipios y su reforma. Dos, división política administrativa. Todas las normas que crean, fusionan, separan, delimitan, suprimen o modifican el nombre y en general organizan administrativamente el territorio nacional. Tres, administración financiera municipal. Esto incluye todo el marco legal presupuestario exclusivo para las municipalidades. No se incorporan normas presupuestarias de ámbito nacional, únicamente las relativas al ámbito municipal. Cuatro, marco tributario municipal. Esto incluye todas las normas creadoras y reguladoras de los impuestos municipales genéricos y no contenidos en otras materias del digesto. De forma especial, contiene los planes de arbitrio municipales. Cinco, competencias municipales. Todas las normas relacionadas con las competencias privativas de las municipalidades que tuvieron y que aún se mantienen en la actualidad, tales como cementerios, ornato, urbanismo, mercado, mesones, ganado y las demás que expresamente son delegadas por ley. Noticias 12, Darlen Tellez.